Desde hace varios meses estamos trabajando en un protocolo nacional que tiene como objetivo concretamente conocer la fluctuación poblacional de la chicharrita, no solamente a nivel temporal sino también a nivel espacial y esa densidad poblacional relacionarla con factores meteorológicos. Para eso hemos realizado un protocolo específico mediante la utilización de una red que conocemos como casa chicharritas, que esta debe ser basada en 10 puntos específicos de un lote de producción de cualquier cultivo invernal, puede ser desde una pastura base alfalfa, avena, cebada, centeno, trigo y en esos 10 puntos hay que realizar a su vez 16 redadas, es decir que en total por cada lote de producción vamos a tener 160 redadas. Básicamente para la realización de esta técnica de protocolo, de muestreo de chicharrita necesitamos sí o sí realizar capacitaciones a nuestros agentes de extensión rural. Es por eso que esta es la primera que realizamos a nivel país dentro del centro regional Entre Ríos. Adoptando un sistema de monitoreo, un protocolo que se está lanzando hoy en la provincia a nivel provincial y se va a lanzar a nivel nacional, trabajamos para conocer la fluctuación de la plaga y por supuesto generar pautas de manejo a lo que ya viene trabajando la institución desde que arrancó el problema. Hay que tener en cuenta que es una plaga esporádica para nosotros en nuestra zona más templada y este año las condiciones se han dado justamente para que tengamos una presión muy importante a niveles que no hemos visto anteriormente. Por eso es importante fomentar este tipo de actividades y este tipo de trabajos en red. Vemos con muy buenos ojos este día de trabajo tanto en taller como a campo con todo el personal de INTA a nivel de la provincia de Entre Ríos llevando respuestas por supuesto al productor y a todo el sector.